¿Cómo recuperarla? Pues más bien deberías de pensar en cómo dejarla ir, ¿no? ¿Ella? ¿Ella es la protagonista de la tira y novela? ¿Sí? ¿Qué te parece? Que yo la pasábamos muy bien, ¿recuerdas? Quítate. Quiere una boda espectacular en los años, en el mejor lugar. ¿Dónde está? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Una carta. La que escribió Yolanda.